Buenas tardes, nos trae aquí la presentación de un nuevo jugador. En primer lugar agradecer como siempre a nuestro patrocinador Rago Interiorismo por el apoyo al proyecto del club este año y como siempre decimos sin el apoyo de nuestros patrocinadores esto no sería posible. Pues lo dicho nos trae aquí presentar a Alberto García, un nuevo jugador que ya ha tenido sus minutos el otro día en las cabezas, jugador polivalente, puede jugar sobre todo en medio centro pero también se adapta el lateral derecho como bien demandaba Paco y tenemos ahí una pequeña carencia que ya la hemos cubierto perfectamente con su presencia. Su carrera deportiva empieza en su ciudad natal como es Lucena, luego pasa por la cantera del Córdoba, cantera también del Málaga, un ascenso con el sanluqueño siendo titular, un par de liguillas de ascenso con lo cual tiene sobrada experiencia a pesar de su juventud y confiamos plenamente en que se adapte bien al equipo y que rinda al cien por cien y que consigamos como siempre las máximas cotas posibles. Así que como siempre Alberto, bienvenido al club, que tu suerte será la nuestra. Gracias. Pues nada, pues estoy muy agradecido a la Deportiva, a la Dirección Deportiva y al club por el apoyo que me han mostrado desde el primer momento, a pesar de que he tenido, vengo de una racha complicada, tema de COVID, lesiones y demás, pero desde el primer minuto pues se mostraron muy confiados de mi llegada y yo estoy muy agradecido y aquí dispuesto a dar todo por el escudo. Pues surgieron ahora unas dos semanas o así más o menos. Yo estaba aquí en Sanlúcar y Manolo Fendén habló conmigo para... me propuso un poco lo que era la idea del club, nos sentamos y la verdad que llegamos a un acuerdo relativamente rápido. Dos veces quedamos y en cuestión de pocos días pues pudimos hacerlo. Para mí es motivo de mucho orgullo, la verdad, y de responsabilidad. Creo que además es una responsabilidad pues bonita, es un peso que al final el Jerez es un club histórico y debemos saberlo y actuar en consecuencia de eso. Y yo pues la verdad que estoy muy contento, estoy con muchas ganas de empezar la competición y de estar con la afición en nuestro estadio. Tal vez me queda un poco, pero cuestión de ritmo y demás. En este tiempo no he parado, pero sí es verdad que al final la dinámica del grupo y eso es lo que más me falta. Pero con respecto a físico y tal he estado preparándome, he estado entrenando allí cerca de casa y la verdad que no he parado, no he parado apenas. Sí, claro, yo cuando me siento a hablar con Manolo, Manolo me propone esa idea de, sabiendo que yo he jugado de lateral también una época, pues me propone eso. Eso, que en principio vengo en mi posición, pero también tengo que saber que si el equipo requiere de mí en el lateral derecho, yo estoy totalmente abierto a jugar ahí porque ya lo he hecho y no supone ningún tipo de problema. Yo vengo principalmente a ayudar al equipo y voy a jugar en cualquier posición. Yo la verdad que me gusta mucho el equipo. No he podido todavía ver gran cosa en partido, compitiendo y demás, pero lo que veo en los entrenamientos a mí me gusta mucho. Y yo creo que por equipo, por plantilla y por lo que yo percibo de ambiente dentro del vestuario y demás, deberíamos de estar en la zona alta peleando por los puestos de arriba. Pero ya luego ya sabemos que la competición pues dista la sentencia y a lo mejor pues hay equipos que no esperábamos que estén arriba y luego están o hay malas rachas. Pero bueno, en principio yo lo que veo creo que hay bastante niveles en el equipo. Y la verdad que sí, además ha sido para mí un verano bastante largo porque no he podido hacer la pretemporada como me gustaría y con el equipo y demás. Entonces estoy deseando de entrar ya en la dinámica normal del grupo y de ponerme a competir. Es lo que he comentado antes. Yo he tenido una época complicada, un tema de lesiones y al final el tema de lesiones, el COVID que nos paró un poco. Y al final te sales un poco de lo que es la rueda. Y a mí me daba pena porque me he preparado bien, me he recuperado muy bien de las lesiones. No tengo ningún tipo de recaída ni nada. Pero sí es verdad que el fútbol pues en el momento que ya pierdes un poco el ritmo de la competición y pierdes un poco lo que es la dinámica del grupo y demás, pues como que quedas un poco al margen. Pero bueno, yo por eso estoy muy agradecido al club que ha apostado por mí. Y nada, estoy seguro de que las cosas van a salir bien y voy a poder demostrar lo que me he preparado y que estoy realmente bien. Bueno, pues espero un partido bastante duro. Espero un partido porque sé que el Puente Genia es un equipo que ha fichado muy bien y que le gusta tener la pelota. Son intensos y por lo que hemos podido ver nos van a proponer un partido bastante complicado. Pero bueno, para eso estamos entrenando, nosotros tenemos nuestras armas y vamos a ir con ellos hasta el final, a ver si podemos conseguir los tres puntos. No lo sé, no sé cómo les habrá venido el hecho de competir, si tienen gente con molestias, si no, no lo sé. Nosotros hemos hecho una pretemporada con muchísimos partidos, con bastante carga, con intensidad. Y no creo que deba notarse porque ellos hayan competido. Sí, es verdad que han competido dos partidos oficiales y demás, pero no creo que deba denotarse con respecto al físico. O sea, claro, en casa hay que puntuar todo lo máximo posible y fuera también. Pero como te he dicho, yo creo que tenemos equipo para pensar un poco más allá de eso y tomándonos los partidos de casa a por los tres puntos siempre. Es verdad que hay diferentes tipos de campos, más pequeños, más grandes, pero el equipo está preparado para todo ello y vamos a ir a ganar todos los partidos.